Se va a votar tiempo. Gracias por ver el video. ¿Me pide la palabra la diputada Camaño? ¿Diputada Camaño, usted me estaba pidiendo la palabra? Sí, presidente. Sí, le estoy pidiendo la palabra. Presidente, le pedí la palabra para una moción de orden. Yo estoy de este lado de la sesión porque soy una persona de riesgo, soy inmunosuprimida. De hecho, ya transcurrí mi primer COVID y en este momento, por ejemplo, estoy con hisopado. Digo esto, señor presidente, porque mi deseo más grande es estar en ese recinto, como todos comprenderán. Quedaría por volver a la normalidad, porque todos los argentinos y el planeta pueda volver a la normalidad. Me cuesta muchísimo trabajo, señor presidente, seguir la sesión desde la computadora. Yo pedí una moción de orden. Le cuesta mucho trabajo seguir la sesión desde la computadora, presidente. Si usted me permite, ¿podemos terminar esta votación y usted pide la moción de orden? Sí, presidente, porque quiero colaborar para que usted presida con tranquilidad, porque mucho me temo que se va a ir con un infarto esta tarde. Parece, no es tanto, diputada. Terminemos la votación y después le doy la palabra, diputada. No es tanto, diputada. Tiempo. Tiempo. ¿Cuántos diputados no tienen registrado su voto? Trece diputados no tienen registrado su voto. Angelini y Federico, ¿puede expresar el sentido de su voto? Federico Angelini, diputado Angelini, ausente a la hora de votar. Pablo Anzaloni, ausente a la hora de votar. Aida Ayala. Diputado Martín Berongaray. Diputado Martín Berongaray, ausente a la hora de votar. Diputado Esteban Bogdanich. Diputado Esteban Bogdanich. Bogdanich, Esteban Bogdanich. Bogdanich, sí, señor. Negación, presidente. Gracias, diputado. Diputado Graciela Camaño. Me voy a abstenar de votar. Gracias, diputada. Diputado Alfredo Cornejo. Diputado Cornejo, ausente a la hora de votar. Diputada Frade, ausente a la hora de votar. Diputado Marti Arena. Mi voto es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Medina. Diputada Medina Gladys. Gracias. Diputada Gladys Medina, ausente a la hora de votar. Diputado Marcelo Rego. Afirmativo, presidente. Gracias. Diputado Ramón José Luis. Diputado Ramón José Luis. Ausente a la hora de votar. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Vamos a esperar. 109 afirmativos, 133 negativos, 2 abstenciones. 19. Ok.